Ancabina, perroles Solo te pido un beso, mami, solo eso Solo te pido un beso, mami, ¿cómo es eso? Oh, 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 dame un besito Oh, 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 tan suavecito Oh, 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 dame un besito Oh, 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 oh Ay, dame un beso, no seas tú tan mala, sabes que te deseo Por ti suspira mi alma, siento tus labios en este amanecer Por ese beso al mar, yo puedo recorrer, tú sabes Dame un beso, mami, beso de lo que me gusta a mí Suave y lento, como tú lo sabes, solo para mí Dame un beso, mami, beso de lo que me gusta a mí Suave y lento dámelo así Solo te pido un beso mami, solo eso Solo te pido un beso mami, como es eso Oh, 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 dame un besito Oh, 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 tan suavecito Oh, 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 dame un besito Oh, 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 oh Me das sonrisas y también tus miradas Pero quiero ese beso, sentir que tú me amas Quiero un besito y poderte enamorar Dame ese beso mami, que ya no aguanto más Tú sabes Dame un beso mami, beso de lo que me gusta a mí Suave y lento, como tú lo sabes, solo para mí Dame un beso mami, beso de la que me gusta a mi Suave y lento dámelo así Solo te pido un beso mami, solo beso Solo te pido Solo te pido un beso mami como excepción Solo te pido un beso mami, solo beso Solo te pido un beso mami como excepción Dame un besito Tan suavecito Dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito ¡Gracias!